Bienvenidos a mi canal Perú. El virtual parlamentario de Perú Libre, Guillermo Bermejo, envió una carta notarial al gerente del canal, Willax, y al director, así como también a los conductores del programa, Beto A. Saber, en donde solicitó que se rectificaran por los audios difundidos en su espacio televisivo, donde afirman que Bermejo tendría vínculos con Sendero Luminoso. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. Guillermo Bermejo pide que Willax se rectifique por audio difundido. El congresista electo de Perú Libre envió una carta notarial a los responsables del programa, Beto A. Saber, quienes publicaron una escucha y lo vincularon con Sendero Luminoso. El virtual parlamentario de Perú Libre, Guillermo Bermejo envió una carta notarial al gerente del canal, Willax, y al director y los conductores del programa, Beto A. Saber, en donde solicitó que se rectificaran por los audios difundidos en su espacio televisivo, donde afirman que Bermejo tendría vínculos con Sendero Luminoso. De conformidad con el artículo 2, inciso 7, segundo párrafo de la Constitución Política, exijo la rectificación en forma inmediata en el mismo programa, las mismas páginas web, Facebook y en el mismo espacio de las especies difamatorias, publicadas por ustedes los días 17 de mayo de 2021 y 18 de mayo de 2021. En el programa televisivo, Beto A. Saber de su canal de televisión. Afirmaciones inexactas y distorsiones de información, las cuales resultan agraviantes y que también está publicada en su cuenta web de YouTube, así como también en Facebook, se lee en el documento. Bermejo Rojas también rechaza los comentarios emitidos sobre su persona, que según el escrito señala que él iba a los campamentos de los Quispe Palomino para recibir entrenamiento militar. Además, llevaba información de Sendero a diseminar el mensaje de odio por el Perú, seguido de hay que estar bien conectado con la organización terrorista. Del mismo modo, añade otras declaraciones de los conductores donde se reafirman en aseverar que tiene conexiones con el grupo terrorista en mención, e incluso con el MRTA. Como se informó en un audio difundido por Willak, se oye al congresista electo Guillermo Bermejo afirmar que si asumen el poder no lo van a dejar, para dar inicio a un proceso revolucionario en el país. Nosotros no podemos estar en los mismos caminos que Nuevo Perú y ellos. Nosotros le dijimos con claridad, nosotros somos socialistas. Y nuestro camino de nueva constitución es un primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudezas democráticas, nos tenemos que quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? Así es. Y nosotros no vamos a bajar nuestras banderas ni caragua, ¿no? O sea, nosotros no vamos a aceptar que ustedes nos vengan a imponer su género, que aborto y tanta vaina con un país que está como está ahorita, pues, ¿no? Yo creo que esa vaina ha sido también una forma de decirle si quieren, vienen y si no, váyanse. Porque finalmente, si en el peor de los casos nos fuera mal, nos tiene que ir mal con nuestras banderas, pero no con la de ellos, ¿no? No con la de ellos. Así que, este, veremos más adelante. Ellos creo que no terminan de darse cuenta de que el fenómeno Mendoza fue en los 1016. Bermejo afirma no estar haciendo apología al terrorismo. El legislador electo dice que en los audios que contienen su voz y fueron presentados durante el programa no se está afirmando o haciendo apología al terrorismo o algún grupo terrorista. Todo lo contrario, se hace referencia a opiniones de participación política realizadas en la privacidad, justificó. Son falsas y agraviantes las afirmaciones realizadas por su programa Beto a Saber, al afirmar que soy senderista y que tengo nexos con el terrorismo. Manifestó en el oficio, por lo cual pide que se rectifique inmediatamente porque contiene informaciones agraviantes a mi honor y mi reputación personal y política. Reservándome el derecho de interponer las acciones por el grave daño y rogado con esta nota televisiva. En esa línea también exigió el íntegro de los audios emitidos en el espacio televisivo de Willax para informar al público sobre la veracidad y licitud de cómo fueron obtenidos. Queremos saber tus impresiones acerca de este tema. Puedes dejarlo en los comentarios. Si te gustó este video no olvides apoyarnos con tu valioso like y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que estés al día con todas las noticias. Hasta la próxima.